Son ya, en este momento, aproximadamente 28 mil mil dólares. ¿Ya están captando los cobrados? No, yo creo que ya por lo menos más de 20 mil deben haber cobrado, porque los de cheque ya cobraron. Los que faltan de cobrar son muchos por caqueta. Son caqueta bancaria. No, no, pero pregúntenle al director del ITE, no saben exactamente cuántos son los que nos han pagado. Sí, ellos tienen perfectamente en su nómina a cuántos ya les pagaron y cuántos. ¿Y qué les dice el director del ITE? Que no había depósitos de CEPIPLAN el día lunes, pero que ya el gobernador había autorizado que ya liberara los recursos de CEPIPLAN para que ya ayer pagaran a todos. El problema es que no ha podido pagar a todos. Tenemos que seguir aquí protestando para asegurar que no ha pagado al 100%. Y siempre estamos en clase directa. ¿Ustedes están en clase directa? Gracias, don Perónimo. Sí, Perónimo. Gracias, don Perónimo.